Expediente número 7455 barra 22, bloque de acción por Torkins, proyecto de resolución, declarar al ingeniero nuclear Gino Natali como ciudadano distinguido del distrito de Torkins. Visto la ordenanza número 3419 barra 21, que crea el sistema de distinciones que otorga el Honorable Consejo Deliberante de Torkins a los ciudadanos del distrito. Y considerando que el artículo segundo de la ordenanza número 3419 barra 21, establece que podrá reconocerse como ciudadano distinguido del distrito de Torkins a todas aquellas personas que por su trayectoria o desempeño en un ámbito determinado se destaquen en beneficio de la comunidad. Que el ciudadano Gino Natali ha obtenido el título de ingeniero nuclear otorgado por el reconocido Instituto Balseiro. Que dicho instituto es considerado una de las casas de estudios más reconocidas del mundo y la primera de Latinoamérica. Que el mencionado desarrolla sus actividades en la empresa INVAP Social Estado. La cual es la empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Que la empresa INVAP colabora en el desarrollo estratégico del país a través de proyectos relacionados con la energía nuclear, construcción de satélites y radares. Que el día 31 de mayo de cada año se celebra el Día de la Ingeniería Nuclear. Que las vacantes para la carrera de grado realizada por el mencionado son escasas no solo en el país sino en el mundo. Que el mencionado no se enmarca en las prohibiciones del artículo 4º de la ordenanza número 3419-21. Que es importante reconocer las carreras académicas y profesionales de los ciudadanos y ciudadanas. Que el Honorable Consejo Deliberante se encuentra facultado para distinguir a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Tórquins. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante en uso de sus facultades sanciona con fuerza de resolución número 30 barra 22. Artículo primero. Declarar al Ingeniero Gino Natali como ciudadano distinguido del Distrito de Tórquins. Artículo segundo. Invitar al mencionado a una sesión donde se le hará entrega de un presente alusivo al reconocimiento. Artículo tercero. Autorizar a la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante a efectuar los gastos correspondientes para dar cumplimiento a la presente resolución. Artículo cuarto. Incribir en el registro de la memoria en los términos de la ordenanza número 3419-21. Artículo quinto. Comuníquese, publiquese, regístrese y cumplido archívese. Aprobado por unanimidad en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Tórquins a los 17 días del mes de mayo del año 2022. Firmado por Sandra Gabriela Kiefer, Presidente Honorable Consejo Deliberante, José Manuel Castro, Secretario Honorable Consejo Deliberante.